Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque el CEO de la Superliga, bueno Superliga, Liga de Arabia, no sé cómo se llama, lanza y sigue lanzando un aviso, amenaza, incluso se podría decir, al Real Madrid y a mucho más equipos porque su idea va a seguir siendo fichando estrellas, que sabe que es posible, que no pasa nada, que este próximo verano van a seguir intentando fichar a jugadores como Vinicius, Mbappé, y más jugadores de fuera tipo Harry Kane, Haaland, De Bruyne, son nombres que ha mencionado, así que esto es un aviso, amenaza a equipos como el Real Madrid donde van a estar intentando fichar a nuestros grandes jugadores cada verano con ofertas que tendrían que ser hasta ilegales de lo grandes que son, esto al final es bastante malo porque puede desconcentrar a jugadores que nos pertenecen porque son ofertas, repito, muy exageradas y la FIFA algo tendría que hacer para regular esta situación, no van a hacer nada seguramente, algo tienen que ver con ello también, así que vamos a estar aquí pues cada verano, cada mercado incluso de invierno pues viendo estas ofertas a nuestros jugadores, lo cual no es algo sinceramente positivo para nadie, así que bueno lo que toca que estar preparados porque no hay solución, o si la hay pero no quieren intentar hacerlo simplemente piendo en vez допos el diario con él es muy difícil que a nuestra situación ayuda, ¡já tänker que no hay algo que tiene NBA, no tienes que hablar tu